Roku continúa sorprendiendo a los inversores en el mercado a medida que las acciones suben de manera constante trimestre tras trimestre. Específicamente, Roku tiene ganancias de un año del 230% y ganancias de tres años de aproximadamente el 770%. Lo que escuchamos de los expertos es, es solo un palo, esto es una locura, pero muchos inversores están perdiendo el barco con las acciones de Roku. La plataforma es lo que impulsa el crecimiento, es lo que impulsa las ganancias, la participación de mercado y lo que es más importante, las oportunidades futuras de Roku. La transmisión es el futuro y Roku es un gigante en el mundo de la transmisión. ¿Te gustaría tener una aplicación con Roku? Pónganse en contacto con StreamOI para programar una demostración gratuita o compra acciones de Roku. De cualquier manera, invertirá en el futuro.